Música Celebramos hoy la fiesta de Nuestra Señora, la Virgen María, en la advocación del Rosario. Veneramos en ella a la Santísima Virgen como aquella mujer que con su ejemplo e intercesión acompaña nuestro camino, al igual que hizo con su Hijo Jesucristo en los momentos de gozo, de luz y de dolor hacia la gloria que esperamos. Terminamos también con esta celebración la feria celebrada en su honor, con el deseo de que haya sido una ocasión para la convivencia, la alegría, el compartir, con el deseo de que estos sentimientos permanezcan en nosotros durante todo el año, comenzamos esta celebración. Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Pues me permitís en primer lugar manifestar la alegría de poder compartir con todos vosotros, devotos de la Virgen del Rosario, con todo el pueblo de Yín, este momento festivo en honor y alabanza de Nuestra Madre del Rosario y también en escucha de la Palabra del Señor. Os confieso que no había estado nunca aquí en la fiesta y en la misa de campaña, pero que sí que a la Virgen del Rosario de Yín la llevo muy en el corazón, y también a San Rafael, por un sacerdote que conocía yo de aquí cuando era niño, cada vez que salgo de viaje en el coche, invoco como protector a San Rafael de Yín, con ese título. Así es que me siento en ese sentido contento y alegre de poder celebrar con vosotros esta tarde. Os saludo, lógicamente, a todos los que estáis aquí, también a los que se unen desde sus casas, a través de los medios de comunicación, especialmente a los ancianos y a los impedidos. Y saludo cordialmente, junto a todos los que estáis aquí, a los que representáis el cariño de Yín hacia la Virgen, la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, y a todas nuestras autoridades, cuya presencia, señor alcalde y resto de miembros de la Corporación Municipal, pues manifiesta no solamente la representación del pueblo de Yín, sino también ese servicio con el que desde la autoridad se presta a todos los que vivimos en un sitio. Muchas gracias a todos. Nos ponemos en la presencia del Señor y con sencillez reconocemos ante Él nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de Cristo, tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz, y la intercesión de la bienaventurada Virgen María, Nuestra Señora del Rosario, a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. La lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, me sorprende que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó a la gracia de Cristo, y os hayáis pasado a otro Evangelio. No es que haya otro Evangelio, lo que pasa es que algunos os turban para volver del revés el Evangelio de Cristo. Pues bien, si alguien os predica un Evangelio distinto del que os hemos predicado, seamos nosotros mismos o un ángel del cielo, sea maldito, lo he dicho y lo repito. Si alguien os anuncia un Evangelio diferente del que recibisteis, sea maldito. Cuando dijo esto, busco la aprobación de los hombres o la de Dios. ¿Trato de agradar a los hombres? Si siguiera todavía agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. Os notifico, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de origen humano. Yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los restos en la Asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para las que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alabanza. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jerijón, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino y montándole en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos denarios y dándoselos al posadero le dijo, cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en mano de los bandidos? Él le contestó, el que practicó la misericordia con él. Dijole Jesús, anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como sabéis bien, hoy el Papa Francisco ha convocado una jornada de ayuno y oración pidiendo por la paz. El Evangelio de la parábola del buen samaritano nos invita a reflexionar sobre la compasión y la misericordia, especialmente en tiempos de conflicto y de incertidumbre. Por eso os pido que nos unamos de corazón a esta oración por la paz. De alguna manera, el texto del Evangelio en la parábola del Señor nos muestra las consecuencias de un hombre que sufre la violencia por parte de otros. Y la guerra no hace más que mostrarnos ese horror de la violencia que deja tantas heridas, tanta muerte, tanto rencor, tanta división. Por eso, unidos al Papa, le pedimos a nuestra Madre la Virgen hoy de manera singular por la paz. Estamos aquí en plena feria de Egin, en el corazón de la feria y de alguna manera esta misa de campaña representa una realidad que para los que somos creyentes es sencilla, pero que quizá conviene reflexionar. Para encontrarnos con Dios no tenemos que encerrarnos en las iglesias para encontrarnos con Dios y tener un diálogo con Él lo podemos hacer en cualquier lugar y en cualquier circunstancia y de manera particular cuando una comunidad y un pueblo pues se reúne para festejar, para vivir la fiesta y allí también Dios está en medio de nosotros y Dios se hace presente en medio de nosotros. Esta misa aquí de campaña en el corazón de esta feria de alguna manera expresa pues esta realidad que nosotros podemos hacer. Lo hacemos como sucede pues en toda fiesta con alegría, alegría compartida y al mismo tiempo también con encuentro porque me imagino que para muchos pues estos días de feria son también días de encuentro con la familia, con los amigos, días en los que compartir la alegría de nuestras propias raíces y de nuestra vocación común de devoción a la Virgen del Rosario y así pues en familia por así decirlo pues con alegría y con fiesta pues compartir las cosas que llevamos en el corazón y de alguna manera pues esta misa es esto, un encuentro festivo, alegre entre nosotros y también con un Dios que en Jesucristo pues comparte nuestra alegría también y que no nos quiere aguar la fiesta cuando nos habla de cosas como las que hoy se nos dicen en el Evangelio o en la primera lectura sino que nos ayuda pues a vivir con naturalidad el bien de la vida. Cuando vamos a reflexionar sobre esta parábola del buen samaritano nuestra fiesta lo que indica es que la vida merece ser vivida y que la vida Dios nos la ha dado para eso, para el bien y para la alegría. Sin embargo, no es menos cierto que nos encontramos de bruces con el mal con el mal en el mundo y con las consecuencias que ese mal pues provoca en mucha gente y hablamos con el Señor y la Virgen nos ayuda a ello porque el rezo del Santo Rosario no es otra cosa que una manera de meditar de dialogar acerca del Evangelio el Rosario es un Evangelio por así decirlo vivido, meditado que en esta tarde pues nos trae digamos como un misterio el misterio del mal que nos podemos encontrar y como reaccionar ante él Jesucristo con esta parábola pues nos narra algo que no nos vamos a engañar ninguno estaríamos dispuestos a hacer seguramente es una absoluta exageración uno que no pertenece a aquel pueblo precisamente ese camino por donde sucede este atraco o por así decirlo es un camino que llevaban los israelitas para evitar ir a Samaría y resulta que por allí se encuentran con un samaritano que no solamente atiende a diferencia de los demás pues el mal que se encuentra sino que además se compromete de una manera pues fuerte dejando pues dinero para al menos dos meses y estando dispuesto digamos como a dejar un cheque en blanco estas cosas que el señor cuenta así en estas parábolas difícilmente cualquiera de nosotros la podríamos hacer como cuando cuenta la parábola del buen pastor aquel pastor que es capaz de dejar a todas las ovejas para buscar una sola esto solamente lo hace uno lo hace Dios y por eso Jesucristo lo que nos ayuda es a intentar imitarle dentro de nuestra digamos pues poquedad y nuestra pequeñez y es una invitación clara a reconocer la capacidad que tenemos en las cosas pequeñas de cada día de afrontar también pues las dificultades los problemas los sufrimientos y las consecuencias que el mal pues hace en muchas personas a nuestro alrededor por eso Jesucristo lo primero que hace es descubrirnos a los unos los unos a los otros como nuestro prójimo la pregunta del maestro de la ley quien es mi prójimo sigue resonando hoy en nuestras vidas y la respuesta de Jesús a través de la figura del samaritano nos deja claro que el prójimo no es solo quien comparte nuestra fe nuestra cultura o nuestras costumbres sino todo aquel que necesita nuestra ayuda en el contexto de esta feria donde nos reunimos en comunidad podemos recordar que la verdadera celebración en honor de la Virgen Nuestra Señora del Rosario pasa también por practicar la misericordia el perdón y la paz tal como lo hizo el samaritano con aquel hombre herido en su camino ese samaritano el buen samaritano es Jesucristo por eso queremos pedirle también hoy a la Virgen estar muy unidos a Jesucristo mirad unas fiestas en honor a la Virgen del Rosario de alguna manera nos hablan de nuestras raíces más profundas y nos invitan a no apartarnos a no perder nuestras raíces a no perderla también como creyentes en la unidad en el Evangelio de Jesucristo por eso la primera lectura era una advertencia fuerte del apóstol San Pablo no os apartéis del Evangelio no os dejéis engañar nosotros en nuestro mundo estamos llamados a proclamar que tener raíces profundas en la devoción a la Virgen del Rosario que arraigar nuestra vida en la fe en Jesucristo y en la confianza en Jesucristo nos enraiza de tal manera que nos hace afrontar la vida sin miedo a las dificultades y que bonito que es la confianza que la Virgen siempre pues nos ayuda a tener la confianza que nos ayuda a ofrecer también en las dificultades a los demás por eso hoy es un día en el que pedirle a nuestra señora que en nuestras familias en nuestros amigos en nuestras parroquias y comunidades nos ayudemos unos a los otros a crecer en nuestra fe a aumentar en nuestra fe en esa fe que como el Evangelio nos dice se unen perfectamente nuestra devoción y nuestra oración a nuestras obras que bonito que hoy la Fundación Martín de Izquierdo y la cofradía de nuestra señora del Rosario pues tenga este reconocimiento también con cáritas de alguna forma pues vemos así pues como manifestado públicamente como todos en definitiva nos queremos comprometer con la suerte de los más desfavorecidos que la Virgen del Rosario nos siga ayudando a cultivar así nuestras raíces que ella las proteja siempre y que sea precisamente la Virgen del Rosario su intercesión la que inspire a todos los sellineros a ser instrumentos de paz siguiendo el mandato de Jesús escuchemos con atención haz tú lo mismo por la Iglesia pueblo de bautizados por todos los que confesamos a Dios como Padre Hijo y Espíritu Santo roguemos al Señor te rogamos roguenos por el aumento de vocaciones a los diferentes estados de la vida cristiana sobre todo a la vocación sacerdotal y religiosa roguemos al Señor te rogamos roguenos por todas las naciones por sus gobernantes y políticos por los que distintos modos trabajan por la justicia la libertad y la paz roguemos al Señor te rogamos roguenos por los pobres por los enfermos por los que más sufren las consecuencias de la crisis económica de la violencia y de la injusticia roguemos al Señor te rogamos roguenos soy un obispo por eso estoy yo aquí en esta tarde y es mi obligación rezar y haceros rezar porque pronto tengamos un obispo entonces os pido por favor que nos unamos también en oración para que el Señor nos conceda pronto el pastor que quiera enviarnos según su propio corazón roguemos al Señor atiende Señor las súplicas de tus hijos que con nosotros y por nosotros presenta María la madre de Jesús el que vive y reina por los siglos de los siglos y el vino de nuestro cantar traigo ante ti nuestra justa inquietud amar la justicia y la paz saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan orad hermanos para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso haz Señor que nos preparemos dignamente y que celebremos de tal modo los misterios de tu unigénito que merezcamos ser dignos de tus promesas por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros y con tu espíritu levantemos el corazón y con tu espíritu levantemos el corazón y con tu espíritu levantemos el corazón en todos los momentos y circunstancias de la vida en la salud y en la enfermedad en el sufrimiento y en el gozo por tu siervo Jesús nuestro Redentor porque él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal también hoy como buen samaritano se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza por este don de tu gracia incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor vislumbramos la luz pascual en tu hijo muerto y resucitado por eso unidos a los ángeles y a los santos cantamos a una voz el himno de tu gloria Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia ascendida por toda la tierra y con el papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevará tu profesión por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de los que otros años han compartido este día de fiesta con nosotros admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con la virgen del rosario madre de Dios y madre nuestra su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Y con esa inmensa alegría de sabernos hijos de Dios nos dirigimos a nuestro Padre con las palabras que el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros daos fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya la estará para sanar a la hora de recibir la comunión los que estáis en las gradas no os movéis de vuestro sitio solamente los que quieran comulgar se ponen de pie los de la grada no se mueven los que están en las gradas en los escalones ¿vale? los que están abajo sí que pueden venir a tomar la comunión pero los que estáis en las gradas nos acercamos los sacerdotes pues permitirme en este momento de acción de gracias a Dios dar muchas gracias al Señor por cada uno de vosotros y por vuestras familias por todos los que estamos aquí por la iglesia de la que formamos parte una iglesia que se visibiliza de tantas formas y aquí de una manera maravillosa y bella en esta noche y me permitís que de gracias a Dios especialmente por mis hermanos sacerdotes formamos parte de este presbiterio y quiero dar gracias a Dios por cada uno de ellos porque bueno Agustín es hermano mayor mío en el que ya desde el seminario pues podíamos ver un poco reflejado nuestro futuro y nuestro bienhacer a Matías que somos compañeros del seminario y de ordenación porque nos ordenamos juntos y eso yo creo que nos hace un vínculo de fraternidad a nuestros hermanos de Magangué que con generosidad pues han saltado el charco para estar aquí para serviros también y con ese espíritu misionero y a Daniel el hijo del pueblo que no oculta nunca sino que hace digamos honor a sus raíces ¿no? y siempre procura pues cultivarlas en Egin muchas gracias a Dios por cada uno de ellos y os pido también que pues agradezcamos su servicio su ministerio aquí en Egin en ISO y al mismo tiempo también pues que sigamos pidiendo al Señor que no nos falten por las vocaciones a la vida consagrada y religiosa que el Señor nos quiera dar oremos te rogamos Señor y Dios nuestro que quienes anunciamos en este sacramento la muerte y resurrección de tu Hijo asociados a su pasión merezcamos participar del gozo y de la gloria por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros en el nombre del Señor podéis ir en paz la pura de estrella tan honesta Dios te salve a ti amamos lo desesperado y lo crea a ti suspiramos y viento y llorando en este valle de lágrimas vea pues Señora la boca tan nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y desesperados y desesperes de nuestra voz a Jesús fruto bendito de tu vientre oh tu vientre voguete oh de tu vientre Que al cantar la promesa de nuestro Señor, Jesucristo, Amén. ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Rosario! Se reunieron los presidentes y los secretarios, tanto de la Cofradía Virgen del Rosario como de la Fundación Matilde Izquierdo, para saber quién es el ganador en este año. Leo textualmente el acta. En la ciudad de Llín, al 16 de septiembre del 2024, reunidos los asistentes que a continuación se citan, Doña María Dolores Rubio García, en calidad de presidenta de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, Don Matías Marín Sánchez, en calidad de presidente del patronato de la Fundación Matilde Izquierdo, Don Manuel Serena Fernández, en calidad de patrono de la Fundación Matilde Izquierdo, y Don José Javier Martínez Morcillo, en calidad de secretario de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, los cuales exponen que, siendo las 13.30 horas del citado día, se abre el sobre cerrado, conteniendo la solicitud de concesión del premio presentada a la convocatoria 2024 de Una Corona para la Solidaridad Ellinera. Por parte de Don José Javier Martínez Morcillo, se da lectura a la carta de solicitud presentada por Don Miguel Anguera, en su condición de amigo y colaborador en los trabajos sociales que desarrolla Cáritas Interparroquial de Yin, y concretamente a la figura de su economato solidario, donde se expone de una forma muy explícita los motivos por los que esa entidad debería ser merecedora del premio, así como su reconocimiento por la sociedad de Yin. De todas las actividades realizadas por esta entidad humanitaria, sin ánimo de lucro, se destacan fundamentalmente las siguientes. Ayuda a las familias en situación de riesgo de exclusión social, a través de la entrega de productos básicos de alimentación y de higiene personal. Asistencia a las familias para la educación en la administración de los recursos económicos de los que disponen. La asistencia a través de puesta a disposición de las personas más necesitadas, de todos los recursos técnicos y sociales de los que dispone la entidad, para la resolución de los numerosos problemas de estos colectivos tan necesitados. Las cifras avalan la gestión que se viene dando día a día, ya que a lo largo del año 2023 se han atendido en torno a 640 personas a sus hogares, entre un colectivo de unos más o menos 3.000 inmigrantes de 64 nacionalidades distintas que residen en la localidad de Yin. Deben asistir y colaborar con el trabajo abnegado de los colaboradores que incansablemente prestan servicios cada día para poder dar cumplimiento a una obligación que debería ser de todos nosotros y ellos en nuestro nombre y en el suyo propio realizan. Que siendo decisión de todos los asistentes, acuerdan. Que estudiada la solicitud y tras la comprobación del cumplimiento de las bases de la convocatoria, siendo por todo lo expuesto institución merecedora de dicho reconocimiento por unanimidad de todos los asistentes, se resuelve admitir y conceder a Cáritas Interparroquial de Yin y concretamente a la labor que realizan a través de su economato solidario el premio de una corona para la solidaridad ceguinera 2024, en reconocimiento de una labor callada y abnegada, con el deseo de que sigan cumpliendo con su labor con la sociedad ceguinera. Lo cual certificamos en el día arriba indicado y para que conste y surta efecto queda firmado por todos los asistentes. Bueno, pues enhorabuena a Cáritas Interparroquial de Yin. Le hace entrega del premio la presidenta de la cofradía, Nuestra Señora de Rosario. Se lo hace entrega a Mari Carmen, que es la directora de Cáritas Interparroquial de Yin. Cáritas Interparroquial de Yin. Cáritas Interparroquial de Yin. Bueno, pues poco puedo decir yo, porque solamente dar las gracias. Dar las gracias a ese voluntario que desinteresadamente presentó la candidatura. Dar las gracias también, como no, a la Fundación y a la cofradía del Rosario por haber tenido bien el darnos, otorgarnos este premio. Y me hace mucho orgullo, es para mí, me hace mucha ilusión recibir este premio delante de la Virgen del Rosario. Porque si hay alguien generosa y solidaria, esa fue nuestra madre, que nos dio a su hijo para que fuera nuestro hermano y nos acogió a todos como hijos, como hermanos. Así que no tengo otra cosa que decir, porque esa es la labor de Cáritas, acoger a todos como hermanos. Gracias. 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 Gracias.